Encontré un jardín Lo voy a quemar para poder salir Encontré un jardín Te voy a quemar si no me dejas salir Te voy a quemar si no me dejas salir Te voy a quemar si no me dejas salir Para poder salir Encontré un jardín Te voy a quemar si n 확인as a youtube Te voy a quemar si no me dejas salir Te voy a quemar si no me dejas salir Es para poder salir Te voy a quemar si no me dejas